Pues yo sé que querían ver una segunda parte, por supuesto, del video desde una zona diferente por la cual les mostré en el primer video que vieron, por supuesto. Pero bueno, seguimos caminando. Probablemente este video ustedes lo van a estar viendo un día después del desfile. Ya saben, no olviden suscribirse al canal ahí abajito a aquellas personas que aún no lo han hecho y activen la campanita para que les llegue notificación rápidamente. Cuando yo les suba un video, ustedes se pueden dar cuenta ya cómo se encuentra de este lado lleno más. Bueno, podemos encontrar más personas que donde iniciamos el video. Claro, porque ya es más tarde y aparte por la zona por la cual voy pasando, pues va a pasar primero el desfile que es donde realmente les mostré la primera parte del video, por supuesto. Así que pues ustedes pueden ir viendo todo el ambiente por acá. El desfile va a estar pasando exactamente aquí por donde voy caminando, solamente que va a ser al revés. Ahorita voy hacia donde va a iniciar el desfile y digamos que al rato va a ser al revés, de allá hacia acá. Ahorita voy hacia donde va a iniciar el desfile. Ahorita voy hacia donde va a iniciar el desfile. Ahorita voy hacia donde va a iniciar el desfile. En esta parte por la cual voy pasando Siempre se ve muchísimo ambiente amigos Que es donde están los monos bichis La verdad que siempre hay mucho ambiente Ahorita vi que hay bandas tocando Arriba el malecón En la parte de la playa Por diferentes puntos Y aparte pues aquí se pueden dar cuenta Que ya hay más personas Aquellos que se pregunten Por qué ando ya maquillado Tuve que irme a maquillar temprano amigos Porque voy a estar participando en una comparsa Por supuesto aquí van a ver los videos Un ratito más por supuesto Ustedes van a estar viendo Tal vez al rato les subo un video O tal vez mañana Pero les voy a estar creando mucho contenido Me quise venir temprano Porque quise grabarles desde temprano Para que ustedes vieran Que prácticamente el malecón se llena amigos Desde la mañana Digamos que estos días de carnaval Día y noche hay fiesta Aquí en Mazatlán Ya saben no olviden Seguirme en Instagram Antonio Sazueta MZT Y en mi página de Facebook Que por ahí les estoy haciendo varios en vivos Antonio Sazueta Pero bueno Por lo pronto les sigo mostrando Un poquito más aquí Así que acompáñenme MZT 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo a mi compañero Eso Siempre, siempre al pendiente del compañero Bien, pues aquí vamos pasando por donde están los carros alegóricos, amigos Vamos a mostrarles cada uno de ellos De hecho, les voy a poner unas tomas específicas de cada carro alegórico, por supuesto Para que lo vean detalladamente Si se puede grabar un ratito más, ya que se estén subiendo las personas que van a ir arriba de cada carro Por supuesto, pues se las vamos a grabar Este día andado súper activo, amigos He caminado muchísimo, varios kilómetros Y todavía lo que me hace falta Porque probablemente este video ya lo vean después del desfile Pero ahorita ya prácticamente me aventé el desfile de regreso Ahora me lo voy a aventar de vuelta Pero en esta ocasión vamos a ir bailando con la comparsa, participando y todo el show Me va a poner chido Christopher, ya extrañamos el carnaval, ¿no? Sí, ya después de un año No hubo No hubo, por la pandemia pues ya se logró Eso ¿A disfrutar, Christopher? Sí, para disfrutar Vamos a llevarnos al Christopher En el desfile también para que ande ahí agarrando botanes Bueno, hay que seguirle Acompáñenme ¡Suscríbete al canal! 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 la cual voy pasando es muy importante que vean diferentes zonas para que se den cuenta que prácticamente por todo el malecón hay gente amigos por todos lados donde ustedes pues prácticamente van a ver aquí en los vídeos de hecho le estoy haciendo transmisiones en mi página de facebook también y por todos lados está lleno sillas por doquier aparte gente que va a estar parada gente que va a estar caminando gente que va a estar en los hoteles en los restaurantes como allá arriba o sea va a haber muchísimo movimiento no se pueden perder los vídeos por eso les digo que se suscriban aquellos que aún no lo han hecho y aquí en la campanita porque se vienen más vídeos les voy a mostrar los carros alegóricos también por supuesto si no alcanzo a grabarles todo el desfile en sí es porque saben que voy a andar participando en la comparsa pero vamos a hacer lo más que se pueda por supuesto para que ustedes vean pero bueno nos vamos lo dejo con esta última toma así que chao y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.